Hola compitas amantes del misterio, hey quiero invitarte a que te suscribas, aquí encontrarás la diversión que necesitas para desestresarte, así que suscríbete y activa la campanita. Bien compitas el día de hoy quiero compartir con ustedes 14 impresionantes peleas captadas en cámara, ¿están listos? ¡comencemos! Número 14, Leonas contra Cocodrilo Es impresionante pues algunas Leonas hambrientas decidieron que era el momento de la cena y optaron por una presa difícil, es así como atacaron a un cocodrilo adulto, una pelea bastante injusta ya que fueron 3 contra 1, sin embargo vencieron al cocodrilo e incluso luego de esto también cazaron un elefante, pero no lo traigo porque ese no dio pelea, simplemente lo hizo el cocodrilo. Número 13, Serpiente contra Conejo A ver, tampoco es la serpiente más grande del mundo, no es una anaconda ni una cascabel, pero obvio si fuera una de estas no sería un video de pelea sino uno de caza, entonces así las cosas están más igualadas. Y pensarás que es absurdo, pero sorprendentemente el conejo tiene contra las cuerdas a la serpiente, incluso le da una patada karateka que desmoraliza completamente a la serpiente, finalmente el conejo ganó la batalla. Número 12, Jirafa contra Leona Al principio la leona se avienta sin dudarlo hacia el cuello de la jirafa para poder aferrarse a este y no dejar a la jirafa hasta que ella muriera, sin embargo esta jirafa se adelanta y empuja a la leona haciéndola caer, cuando esta cae no le queda más remedio que huir, es cuando la jirafa aprovecha para darle unas cuantas patadas, por lo que la victoria del día de hoy es para la bonita jirafa. Número 11, Serpiente contra Mangosta Una serpiente hambrienta pensó que la cena estaba servida, pues encontró un nido de mangostas bebés, sin embargo la madre se interpone y a pesar de que por un momento pareciera que va perdiendo y su destino será la muerte, esta retoma la batalla y sale victoriosa, dándose a sí misma y a sus cachorros un día más de vida en el mundo salvaje. Número 10, Tiburón contra Pulpo Cuando un pequeño tiburón pasaba por los corales, un pulpo camuflajeado lo atrajo con sus grandes tentáculos, inmovilizando por completo al tiburón y condenándolo a una muerte segura. Número 9, Leones contra Búfalos En el desierto de Sudáfrica un búfalo se encontraba en situaciones terribles, pues una manada de leones lo habían cazado, sin embargo de repente un amigo búfalo lo apoyó y entre los dos pelearon contra los leones, dejando gravemente heridos a dos leones, por lo que estos búfalos ganaron la batalla. Número 8, Tejón contra Zorro En un parque desértico se dio esta batalla en donde un zorro comienza la pelea y según viejas leyendas dicen que nunca debes confiar en un zorro, porque son mentirosos y bromistas. Fue el error que cometió el tejón, pues por más que luchó contra el zorro, fue vencido. Número 7, León contra Leopardo Mientras este leopardo estaba tranquilamente descansando, un león al acecho decide atacarlo. La pelea fue muy corta, pues el leopardo sabía que tenía todas las de perder, por lo que rápidamente huyó a la rama alta de un árbol. Por lo que no ganó ni perdió, simplemente decidió no batallar. Número 6, Serpiente contra Cocodrilo En las aguas de Australia se dio esta maravillosa batalla en donde una serpiente atacó a un cocodrilo. Y es que las serpientes pueden comer presas muchísimo más grandes que ellas. Cuando comienza la batalla, todo parece apuntar a que el cocodrilo ganaría, pues da repetidas mordidas por todo el cuerpo de la serpiente. Sin embargo, esta serpiente termina asfixiándolo, así que ella es la ganadora. Número 5, Iguana contra Iguana No puedo determinar con claridad cuál fue la ganadora, simplemente porque son exactamente iguales. Pero sí puedo decirte que esta batalla por ver quién era la Iguana reina, asombró a todas las personas que estaban cerca e incluso detuvieron el tráfico. Fue sin duda un gran espectáculo. Número 4, Bisonte contra León Aunque al principio se notaba un león decidido por ganar la batalla, al final cuando el bisonte se defiende, este terminó siendo todo un cobarde, pues sale huyendo de ahí. Número 3, Cocodrilo contra Jabalí Aquí un cocodrilo trató de atacar a una familia de jabalís. Sin embargo, estos bonitos jabalís adultos no lo permitieron. Atacaron continuamente entre los tres al cocodrilo, para sólo así lograr vencerlo. Y al parecer lo lograron, ya que el reptil no siguió con la pelea. Número 2, Águila contra Zorro La batalla estaba muy clara, pues un águila estaba persiguiendo a este zorro por las montañas nevadas. A pesar de que el zorro trató de dar pelea y defenderse, la victoria era clara. El águila demostró superioridad. Número 1, Ardilla y Mangosta contra Cobra La primera en toparse a la cobra fue la ardilla. Y al principio decidió atacarla, pero después de darse cuenta que la batalla era demasiado dispareja, optó por alejarse y vivir un día más. Así que punto para la cobra. La que dio más batalla mental fue la langosta, pues en ningún momento dio pasos atrás. Siempre se mantuvo firme ante la cobra. Sin embargo, en un desafortunado momento, la cobra lanzó una mordida hacia la boca, inyectando su veneno mortal en la mangosta. Por lo que la cobra fue la ganadora. En fin, compitas amantes del misterio, cuéntame en la caja de comentarios que te pareció este video. Déjame tu like y tu suscripción si es que te ha gustado. Nos vemos hasta la próxima y que la fuerza los acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!